Creo que a pesar de que todos hicieron un buen partido, ellos también hicieron un planteo muy bueno, que por ahí nos cerraron todas las entradas y se nos complicó para entrar jugando y por abajo. Tuvimos que abrir el marcador y ampliar la diferencia con dos disparos de afuera, pero bueno, eso muestra que el grupo también sabe manejar varias alternativas. Por ahora disfruto el momento y la situación que estamos pasando acá, porque la verdad que estoy muy contento en el club, con el grupo, la verdad que nunca me había tocado estar en un grupo como este y eso lo disfruto día a día. Después lo que venga y lo que pase más adelante, después se verá y se analizará en su momento. Ahora trato solamente de disfrutar esto. En este momento estoy muy bien acá y estoy muy contento, este es un momento bárbaro. Después uno sabe que por ahí tiene compromiso con el Porto y tengo que también volver y también va a depender de ello. Pero la verdad yo estoy pasando un buen momento y me gustaría que se pudiera estirar, pero hay que ver un par de cosas.